Hola, bienvenidas y bienvenidos al curso práctico de Bioestadicia ONR. En este vídeo volveremos a utilizar una vez más el conjunto de datos neonatos, que recordemos que contiene la información sobre una muestra de 320 recién nacidos en un hospital durante un año. Y utilizaremos el conjunto para responder a las siguientes preguntas. En primer lugar, contrastar si existen diferencias significativas entre la proporción de madres fumadoras durante el embarazo, mayores y menores de 20 años. Es decir, queremos responder a la pregunta de si depende el que la madre fume durante el embarazo de su edad. Para ello vamos a ir a Recaguar, donde ya tenemos cargado el conjunto de datos neonatos. En este caso vamos a trabajar con la variable tabaco, que recordamos tenía dos categorías, fumadoras o no fumadoras, durante el embarazo. Queremos ver si el tabaco depende de alguna manera de la edad, que también es un factor y tiene dos categorías, madres mayores y menores de 20 años. Puesto que queremos comparar la proporción de fumadoras entre las dos poblaciones, las madres mayores y menores de 20 años, y evidentemente son grupos distintos, son grupos independientes, tenemos que realizar un contraste de comparación de dos proporciones en poblaciones independientes. Para ello vamos al menú Teaching, test paramétricos y proporciones. Y aquí seleccionamos test para dos proporciones. En el cuadro de algo que aparece, vamos a seleccionar primero la variable dependiente, que en este caso es tabaco. Y la categoría para la cual queremos estimar, comparar las proporciones, es la de fumadoras, es decir, tabaco sí. Y queremos hacerlo según la edad de la madre. Vamos a marcar la opción de definir poblaciones, aunque en realidad la edad solamente tiene dos categorías, mayores y menores. Y en este caso vamos a comparar las mayores de 20 con las menores de 20. En opciones del contraste, vamos a dejar bilateral, puesto que en principio no tenemos ninguna sospecha a priori de que haya más fumadoras en un grupo de edad que en el otro. Le damos a enviar y con esto obtenemos ya el resultado del test para la comparación de proporciones. Y si nos fijamos en el p-valor del contraste que aparece aquí, tenemos un p-valor de 0,015. Si comparamos el p-valor con el riesgo alfa de 0,05, que es lo habitual, el p-valor es menor que el riesgo alfa y por tanto podríamos rechazar la hipótesis nula de igualdad de proporciones. Y eso quiere decir que existen diferencias significativas entre la proporción o el porcentaje de fumadoras en el grupo de las madres jóvenes y en el grupo de las madres mayores de 20. Si queremos averiguar en qué grupo hay más fumadoras, tendríamos que mirar ya el intervalo de confianza, que en este caso lo tenemos aquí al final de la tabla. Como es un intervalo de confianza positivo y estamos estimando la diferencia entre la proporción de fumadoras en el grupo de madres mayores de 20 y en el grupo de madres menores de 20, al ser la diferencia positiva, quiere decir que existen más fumadoras en el grupo de las madres mayores de 20. ¿Cuántas más? Pues habría entre un 3 y un 25% más de madres fumadoras en el grupo de las mayores que en el grupo de las jóvenes. La otra pregunta que nos hacían era si a la vista de estos resultados podemos concluir que depende el que la madre fume de su edad. Bien, en realidad a raíz de este contraste sí que podemos decir que existe una asociación, una relación estadística significativa entre el hecho de fumar y la edad de la madre. Ahora, el establecer dependencias causales es un poco arriesgado, ya que en principio puede ser que haya otras variables que no hemos contemplado que sí que puedan influir en el hecho de que la madre fume, no solamente la edad. La siguiente pregunta dice, se dice que un nato nace deprimido cuando tiene una puntuación ACAR al minuto de nacer menor o igual que 3. Contrastar si existen diferencias significativas en el porcentaje de neonatos deprimidos de madres fumadoras y no fumadoras durante el embarazo. ¿Depende la depresión del neonato de que la madre fume? Bien, ahora vamos a volver al conjunto de datos neonatos. Para ver si un niño está deprimido o no al nacer necesitamos que el ACAR 1 sea menor o igual que 3. Lo que vamos a hacer es, vamos a crear una nueva variable a partir del ACAR 1 que sea una variable cualitativa, un factor con dos categorías para identificar niños deprimidos y no deprimidos. Recordemos que eso lo podemos hacer en el menú Teaching, Datos y Recodificar variable. La variable que vamos a recodificar es el ACAR 1 y la regla de recodificación, recordemos, será desde el mínimo LO hasta 3, inclusive, va a ser la categoría 1 que corresponderá a los niños deprimidos. Y desde 3 hasta el máximo HI será la categoría 2, serán los niños no deprimidos. Vamos a darle nombre a esta variable, la vamos a llamar deprimido y vamos a decirle que la guarde en el conjunto de datos neonatos. Vamos a enviar y si todo ha ido bien, tendremos ya la variable deprimido con dos categorías, lo único que nos quedaría sería darle nombre a estas categorías. La 1 era los niños deprimidos, vamos a poner sí y la 2, los no deprimidos, no. Bien, pues ya tenemos la variable deprimido que refleja si un recién nacido está deprimido o no. Utilizando ahora esta variable, vamos a estimar el porcentaje de niños deprimidos en el grupo de madres fumadoras y en las de no fumadoras, puesto que ambos grupos son independientes, son individuos distintos, tendremos que realizar igual que antes un contraste de comparación de dos proporciones de poblaciones independientes. Para ello vamos a ir al menú teaching, test para métricos, proporciones y test para dos proporciones. Aquí la variable dependiente ahora es deprimido y la proporción la queremos de la categoría sí, de los niños deprimidos y lo vamos a comparar según si la madre fuma no, es decir, según la variable tabaco. Y las poblaciones que vamos a comparar son las madres no fumadoras con la sí. De nuevo, al igual que antes, vamos a marcar bilateral, puesto que nos piden que contrastemos si hay diferencias sin que se presuponga a priori que hay una proporción mayor en un grupo que en el otro. Le damos a enviar y aquí tenemos ya el resultado del test de comparación de proporciones y el p-valor de este contraste es muy bajito, es 1,33 por 10 a la menor 5, que al ser menor que el riesgo alfa de 0,05 pues nos permite rechazar la hipótesis nula de igualdad de proporciones y concluimos que existen diferencias significativas en el porcentaje o la proporción de deprimidos en el grupo de madres fumadoras y no fumadoras. Al igual que antes, si quisiéramos ver en qué grupo hay un porcentaje mayor de deprimidos, tendríamos que mirar el intervalo de confianza que ahora va de menos 0,23 a menos 0,062. Se trata de un intervalo completamente negativo y puesto que estamos comparando el grupo de las no fumadoras con el grupo de las sí fumadoras, estamos estimando la diferencia de proporciones entre estos dos grupos, al ser un intervalo negativo, quiere decir que la proporción de niños deprimidos en el grupo de madres fumadoras es significativamente mayor que en la de madres no fumadoras. ¿Y cuánto mayor? Pues aquí lo tenemos, sería entre un 6 y un 23% más de niños deprimidos en el grupo de madres fumadoras con respecto al de no fumadoras. Nos preguntan también si se puede concluir que el hecho de que un neonato esté deprimido o no depende de que la madre fume o no durante el embarazo. Y al igual que antes, a la luz de este test sí que podemos concluir que existe una relación, una asociación estadísticamente significativa entre el hecho de que un neonato nazca deprimido y que la madre fume o no, pero sería muy arriesgado sacar conclusiones de dependencia causal puesto que en el hecho de que un recién nacido esté deprimido pueden influir otras variables que no estamos controlando. ¡Gracias! ¡Gracias!